Hoy les voy a compartir cómo hacer estos helados o congeladas en sabor vainilla, coco y chocolate. Los ingredientes que vamos a necesitar son leche en polvo, aquí tengo la cantidad necesaria para preparar 3 litros de leche. Esta puede ser de cualquier marca. Vamos a necesitar agua, aquí tengo 3 litros de agua. Yo voy a hacer una preparación para espesarla un poquito que es con maicena o fécula de maíz, pero ustedes pueden omitir este paso y simplemente usar leche clavel, que es leche evaporada, una lata. Vamos a necesitar leche condensada, voy a ocupar una lata grande y una lata mediana. Si ustedes quieren usar solamente la lata grande, pueden agregar azúcar para endulzar un poco más. Entonces voy a necesitar aquí la fécula de maíz, como ya les mencioné, tengo 4 cucharadas. Vamos a necesitar bolsitas para helado, estas así las compro en la dulcería y son de 7 centímetros por 20. Son las que consigo aquí y simplemente las pido para helados. Voy a necesitar una medida para que todos los helados sean del mismo tamaño. En este caso, este bote de crema, que es de 200 mililitros. Y para darle sabor a los helados, vamos a necesitar en este caso, cocoa para los de chocolate, esencia de vainilla y colorante para los de vainilla. Coco rallado, en este caso así lo voy a hacer con el coco rallado. Y más adelante les compartiré una receta con coco natural. Bueno, pues como les mencioné, aquí voy a espesar un poquito y para eso voy a poner a calentar agua. Aquí tengo, de estos 3 litros, quité media taza, que es la que tengo aquí en este recipiente y puse a hervir el agua. Bueno, aquí ya está hirviendo el agua y lo que voy a hacer ahora es agregarle la maicena, pero la vamos a hacer disuelta en esta agua que reservamos. Esta agua debe estar fría o a temperatura ambiente, no tibia ni caliente. Y vamos a disolver hasta que no tenga ningún grumo. Una vez que ya está disuelta, vamos a agregarla aquí en el agua. Y ahora lo que vamos a hacer es estar moviendo y lo vamos a hacer por aproximadamente 2 minutos. Van a ver ustedes que el agua empieza a espesar. Este es el fin de agregarle la maicena. Bueno, pues aquí voy a continuar moviendo hasta que pasen los 2 minutos. Y aquí ya pasaron los 2 minutos, ya el agua está espesa. No está totalmente espesa, pero tampoco ya no está 100% líquida. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es apagar y ponerla a enfriar. Aquí ya está el agua fría, el agua donde disolví la maicena. Y una vez fría ya tiene una consistencia un poquito más espesa. Ahora lo que voy a hacer es agregarle la leche en polvo y aquí lo que vamos a hacer es disolver. Ustedes pueden ponerla en la licuadora, esto sería un poquito más rápido o pueden hacerlo con un batidor de globo o como lo voy a hacer yo, con una batidora. Vamos a disolver de esta manera. Aquí estoy batiendo hasta que no queden grumos y entonces lo vamos a hacer el tiempo que sea necesario hasta que esté la leche totalmente disuelta. Bueno, aquí ya al final si quedan algunos grumos pues, con la cuchara o el cucharón vamos a deshacer pero aquí ya casi no tiene nada, ya está casi disuelta. Bueno, pues ya una vez que está totalmente disuelta la leche ahora lo que vamos a hacer es agregarle la leche condensada. Como les mencioné yo le voy a agregar una lata grande y una lata mediana pero ustedes pueden agregar una lata grande y terminar de endulzar con azúcar. Recuerden que estos helados son dulces entonces cuando ustedes citan que ya está dulce le agregan un poquito más porque a la hora de congelar pierden un poquito lo dulce. Bueno, con esto ya tenemos una base para preparar los siguientes sabores aquí voy a separar la mezcla para cada uno de los sabores voy a hacer un poquito más de coco que de chocolate y vainilla en el recipiente donde hice la mezcla tengo lo que voy a preparar para los de coco en el azul haré los de chocolate y en el otro los de vainilla entonces lo que voy a hacer ahora es en la licuadora voy a agregar un poco de la mezcla de la que tengo para preparar los de coco más o menos una taza y ahora lo que voy a hacer es agregar el coco rallado aquí como tengo 250 gramos voy a ponerle aproximadamente 200 gramos y el resto que serían 50 gramos es para ponerle a las bolsitas una vez que las llene bueno, lo que voy a hacer ahora es moler el coco en esta mezcla que tenemos y lo vamos a hacer hasta que quede totalmente disuelto más o menos son unos 3 minutos que vamos a estar moliendo bueno, una vez que ya tenemos bien molida nuestra mezcla con el coco lo que vamos a hacer ahora es regresarlo al recipiente vamos a mezclar un poco voy a regresar un poquito de esta mezcla al base de la licuadora y esto para enjuagar un poquito el vaso y que se vaya todo lo que quede en las paredes del vaso bueno, ahora ya con el sabor de chocolate agrego aquí en la licuadora un poquito de la mezcla también una taza aproximadamente y voy a poner cocoa de la misma forma voy a poner a moler perfectamente y bueno, como pueden ver aquí ya está la mezcla finalmente lo que voy a hacer es los que serán los de sabor vainilla y aquí le voy a agregar 3 cucharadas de esencia de vainilla esta vainilla no es un concentrado tan puro así es que le voy a agregar 3 pero si ustedes quieren que quede un poquito más el sabor pueden agregarle 4 o hasta 5 si es el concentrado de vainilla entonces ponen solamente un poco ustedes van a probar hasta tener el sabor que desean y bueno, aquí le voy a agregar el colorante como les mencioné es de preferencia que sea líquido pero si no consiguen pues pueden usar igual que yo el colorante en polvo y van a ir agregando hasta que obtengan el tono amarillo que ustedes deseen el que les guste para los helados yo aquí voy a agregar un poquito más aquí voy a ponerle hasta que quede más o menos un color amarillo huevo entonces como pueden ver agregué un poquito más voy a continuar mezclando y voy a ir viendo que tan amarillo queda aquí lo veo un poquito claro todavía le voy a agregar un poquito más solo un poquito ya porque ya casi tiene el tono y bueno continuo mezclando y bueno finalmente este es el color que quiero entonces ya tenemos listos todos nuestros sabores y lo último que vamos a hacer es llenar las bolsas todas las bolsas las vamos a llenar de la misma forma como les mencioné vamos a usar una medida esto de preferencia para que todos nos salgan del mismo tamaño y todos los vamos a hacer de la misma forma aquí la única diferencia es con los de coco que le vamos a agregar el coco rallado pero de igual forma los de chocolate, los de vainilla vamos a tomar la medida y vamos a llenar nuestra bolsita la única diferencia con los de coco es que le vamos a agregar el coco rallado esta cantidad más o menos es la que le agrego y se la pongo al final para que le quede desde la parte de arriba hasta abajo al coco entonces aquí voy a girar un poquito y voy a amarrar amarramos bastante bien para que no se nos vaya a derramar el líquido y en estos de coco agito un poquito y con eso ya están armados nuestros helados aquí pueden ver ya tengo todos los que son de vainilla, chocolate y coco y como les mencioné pues hice un poquito más de coco tengo otros 4 más que los de otros sabores y bueno ya lo último que queda es llevarlos al congelador bueno pues aquí ya los puse en el congelador yo los acomodé de esta manera y ahora lo único que queda ya lo único que queda es esperar a que estén totalmente duros y bueno aquí al otro día pasaron toda la noche y parte del día aquí ya son las 4 de la tarde y hasta este momento es cuando ya están totalmente congelados como son más cremosos tardan un poco más en congelarse pero bueno pues ya están listos quedan con un sabor de verdad muy bueno y bueno pues con esto termino esta receta espero que a alguien les sea de utilidad no olviden compartir el vídeo si les gustó los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho y no olviden presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo bueno pues espero que este vídeo les guste que les sea útil pero sobre todo que preparen esta receta los espero en el próximo vídeo